¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo Gameplay Pero esta vez estoy acompañado de Skizze World y vamos a matar bichos en Paladins Sí, pero espero que no sea francota porque no me apaño ¡Francota! Primero es que lo escucho, ¿sí? Está bien, dicho que... ¿Tú qué me recomiendas que suba? De los juegos que te dije, primero, para mañana ¿Cuál prefieres Skizze o The Killing Floor? ¿O el que jugamos juntos de...? Yo me voy The Killing Floor, luego el... Ok, marqué ¿Qué consejo lo has tenido tú? Si recibo pocas visitas, me las pagas tú ¡Te vengas! Bueno, vamos... Luego me matan No te doy vida, te quito la vida No sé lo que hace esta, así que... Prueba a ver... Ah, pero puedes darle la K, darle la K y ves lo que hace ¡Ah, es verdad! Puedo cruzar... No, no, pasa nada Puedo cruzar... No, no, pasa nada Puedo cruzar... Bueno, vámonos ¿Sabes que en inglés cuando a un soldado le dan... Se le dice... Man down En español... Me han down Me han down Me han down ¡Ah, echó fuego! ¡Ah! ¡Ah! Entonces... Qué bueno Yo tengo las compras manuales, así que voy comprando manualmente Tú deberías ir comprando habilidades Yo también Si no las compras... Sí las compras, ¿o? Sí Bien Pues yo suelo comprar para agilidad Yo también... No sé por qué agilidad me da más... No, pues yo para agilidad, para dar... Eh, healing Para curar ¡Ah! Yo es que hablo raro Yo hablo muy raro Yo me invento las palabras No, yo que no... Yo que no, yo que no entiendo No, no, que yo me invento las palabras Yo tengo mi propio diccionario Real academia... Alejandrina se llama ¡Buena academia esa! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ey, me quieren matar Llevo cinco Ey, resta cinco Se ha ido José y yo ya no soy el top el top 10 el top 10 hey 6, racha 6 voy a curar he curado donde no era lancé las bolas de curación donde no era bien, 7 bien, bien, bien bien, 8 voy a curar, quédate ahí, quédate ahí esto es que te sales me echa para adelante no, pero me ha curado oh, noqueado 9 detenedme, por favor, 10 jajajaja esto es que lo tiras detenedme, por favor 11 con este a ver no, me va a matar, me va a matar echó fuego el tiro, ah casi me mató, a mí no me mató, me salvé 11 hey, tenemos el carrito bien pues ha costado, eh me tiran la bomba ahí ahora cuando me digas la bomba hey, me están matando tengo para convertir en pollo tengo para convertir en pollo ¿dónde estás? ¿dónde estás? detrás de ti detrás de ti pues vida si quieres pollo, pollo tienes pollo, pollo hay de comer pollo, pollo, pollo hay de comer oh no, se me escapó este pollo nooo, mataron a pit con racha de 11 y vuelve Bueno, ahora la superas. Tienes que superarte. Me tengo que convertir el... ¿Cómo se llama? La última para convertir en pollo rápido. Bueno, llevo racha 1. Hemos comenzado. Racha 1. Antes era racha 11, me falta un 1 y ya. Tiene por ahí. ¡Hala! ¿Qué pasa? Me ha empujado para el otro lado. ¿Dónde estoy? Oh, vale. ¿Vida? Tengo. Bueno, he hablado demasiado rápido. Nuestro personaje está bien porque el otro que disparaba al pibe se lleva mucho el arma que lleva. Pero que te mueras ya. ¿Dónde está? Costado ese matarlo. ¡Vida! También yo puedo ralentizar. Quizás se me olvida a veces ponerlo. ¡Ey! Hay alguien aquí. Racha 5. 5. Te lo digo así en tu cara. 5. Sí, sí, sí. Está ralentizado. Bien. 6. 5. 6. 5. 5. 3. 5. 5. 6. 5. 5. Ah, tengo 1000. Me voy a aguantar la última. Para la otra. ¿Te parece? Hay uno más detrás. Me mataron. Me quiero aguantar la última para iniciar con última. ¡Vale! 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 Mi vida, Sealer. No puedo ahora. Es desgraciado. Bien. ¡Hola! ¡Saltaba nada! ¡Oh! Lo bueno es que empiezo con la última. ¿Qué te parece? ¡Ah, guay! Yo me pongo 43. Pues... Esa es una estrategia que me he inventado ahora. Y me ha funcionado. No, no. Lo bueno es que empiezo con la última. O sea, que si veo 3 o 4... Pollitos. Poyiparty. Poyiparty. Es que mola la Poyiparty. Tengo rebujo VNC. Aguante. Vale. Creo que... A ver. Mira. ¡Uy! ¿Cómo es que se habla? Mmm... Con el teclado. Se me olvida. Con el teclado no lo sé. Bueno, venga. Vamos a aguantar game. Ahí vienen. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Ah! A ver. A ver si puedo. Bueno. ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Están todos aquí? Claro, bueno. Todos. Están dos. ¡Vida! ¡Casi eso! El mal aliento que tiene este tío. Uy, se me olvidó convertirlos en pollo. Habían tres y no los convertí en pollo. Bueno, los que vengan. Los... Para la próxima. ¡Ah! Ok, vida. Los convierto en pollo los que vengan, ¿ah? Que sepas. ¡Vale! ¡Ahí viene! ¡Pollo! ¡Tiene uno solo! ¡Pollo! 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 ¡Tira el pollo! Lo malo es que era uno solo. Pero bueno, tenía tantas ganas de lanzarlo. ¿Y eso que hace? Está ahí empujando la carga. ¡Qué vomita! ¡Vamos! ¡Ya nada! ¿Dónde está? Bueno, vamos a dar la curva Cuidado, agárrate Oh, no No está Muere Ok, vamos Falta poquito para el pollo Ah, yo tengo la última Pero es que yo creo que la quiero antes y no sé lo que hago Interesante Acotación Yo lo bueno es que ralentizo de vez en cuando Este jugador me gusta Yo solamente he jugado con este Bueno, no, he probado otros, pero este me gusta mucho Que si me quitan este No sé qué jugar Ah, disparo más rápido Pero nada, dura segundos ¿Estás viva? Uy, el aliento Me huele el aliento a ajo A ver, caramelitos de ajo Este comió caramelo de ajo Sí Falta empujar más Empujar, empujar Difícil, ah, no Vamos a llegar Nada Nada Y me mataron Bueno, llevo 33 muertes A ver 32, tú ganas Por ahora no ha terminado Tiempo extra Yo voy Ah, tiempo extra, voy corriendo Yo creo que te hubiesen dado el dragón Y estuvieses ahora en los 50 y pico o algo así No, no soy yo Sí, sí Pero eres buena fila Vida Gracias Y cuando te haga falta vida, dilo Que si estoy cerca te voy Ya, es que dices que no miro Y a veces tampoco No lograste empujar Joder Mira, mira, mira Mira, mira ¿Has visto? Mira, mira, mira ¡Eh! Sí ¡Jejejeje! ¡No, no, no, no! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! A ver ¿Tú qué haces? No lo sé Dale a la B Dale a la B en el teclado A la B Ah Ah, me agacho, ¿no? ¿Y saludas? 5 4 3 2 1 ¡Let's go! ¡Buen día! A ver Ahora Bueno, todavía es empujar el carrito Es de 3 de 4 Que hay que coger el punto nada más Creo, ¿no? Sí A ver si consigo un 100 puntitos ¡Sí! No, me mata No, me mata Es bueno, a mí también Estaban quemando y no me di cuenta No, me mata Chao Veo la luz Voy a hacer la luz Pequeño Seguí a la luz Pequeño ¡Ja, ja! ¡Restruy! ¡Restruy! Ok, vamos Nos capturaron la... ¡Uhh! ¡Caído en el fuego! ¿Quién echa ese fuego tan feo? El personaje ¿El tuyo? Pero el del contrario Creo ¿En el suelo? Sí Es una bombita Vamos para allá Entiendo lo que dices Voy detrás Detrás, detrás Allá va la bomba ¿Quieres pollo? ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ah! Pero me ha matado Que no tenía apoyo Creo que la nación De no era Me ha matado Ensalada ¡No! Me mataron por detrás Por atrás Por atrás Uy, ese dragón Es súper potente ¿No? Fue el que me mató ahora Voy detrás Voy detrás de ti Tengo la última Venga Están ralentizados Pues estamos con la última Quebrada Velocidad Ralentizados ¿Cómo no? El dragón este El dragón de los X ¡Valentizados! ¡No! 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 como se da vida, como tiene tanta vida así se ha acabado, llevo 40 ahora te digo más, para donde hay que empujarlo? 40 más, para atrás quien quiere vida? un poquito, uy la tiró donde no era, la tiró donde no era alguien quiere pollos? 30 segundos permanecer voy a poner vida la tiró donde no era, siempre la tiró donde no era no pero ha llegado, ha llegado está aquí el dragón ahí viene alguien por allá defensa exitosa tengo la última puedo iniciar con la última y tengo una racha de 9, no te digo más no te digo más es más, te voy a decir algo con mis palabras yo mejor racha de 7 vamos por aquí un graffiti por si acaso así también tiene si, 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 si si, si, si lo único es que no habla el otro dice hola y no dice nada vamos estoy listo ha quedado alto ahí pepetrueno vamos ok ok mckay bueno es recuperar el punto y se acaba si por lo tanto es muy desafiante uy aparecieron por aquí pollo pollo, pollo, pollo pollo, pollo uy era solo unos pollo no, y nosotros uuuh pensé que venían todos como va eso este tipo de vida me habéis dejado sola parece que sí parece que sí no sé cómo decirlo con palabras sencillas de entender a ver correee pida ala oh se ha descoyocado me quemaron la parte del cuarto yo es que no sé si la mía quema vosotros también si es fuego mío de la bomba no creo que no por ejemplo en mi caso cuando yo tiro la bomba que da vida a ellos les quito vida y al equipo nuestro le doy vida creo que el fuego será que apareció nooo ooooo por qué bueno mira de todo se aprende hay que aprender que se puede aprender jajaja gracias gente por tu tiempo mi canal la hemos pasado genial dale like si te ha gustado a mí me ha gustado askisu también nos hemos divertido un montón coméntalo si lo tienes si lo quieres es gratuito el juego puedes jugarlo tanto en PC como en Playstation y estoy casi seguro que también está en Xbox ya no tengo Xbox lo siento no te lo puedo decir y coméntalo aquí abajo y sobre todo las cosas compártelo para que la persona pueda disfrutar lo que tú has disfrutado hasta la próxima chao bebé bebé y y y y y y y y y